¿Alguna vez has tenido una migraña? ¿Conoces a alguien con epilepsia? ¿A quién has consultado? El profesional mejor preparado para ocuparse de ese tipo de problemas es el neurólogo, ¿verdad? Pues cuando ocurren en un niño, tu hijo por ejemplo, el profesional más adecuado para tratarlo es el neuropediatra. Soy Manuel Antonio Fernández, pediatra especializado en neurología infantil y ayuda a los padres a prevenir e identificar cualquier tipo de problema neurológico de sus hijos, así como a tratarlos cuando es necesario para conseguir un desarrollo completo y 100% normalizado desde la infancia hasta la vida adulta. En este vídeo te voy a explicar qué es un neuropediatra, en qué situaciones te va a ser de ayuda con tu hijo y seguro que muchas de ellas ni siquiera te las imaginas. ¿Te apuntas? Vamos a ello. El neuropediatra es el profesional especializado en el cuidado del sistema nervioso. Por un lado, desde el inicio de su desarrollo, a las pocas semanas de embarazo hasta el final del mismo, más allá de los 18 años y la edad adulta, para los aspectos relacionados con la prevención, la promoción, el diagnóstico y el tratamiento, de cualquier tipo de problema o patología que pueda sufrir alguna de las partes del sistema nervioso, como son el cerebro, la médula y los nervios, y sin olvidar, por supuesto, que dentro de las patologías neurológicas también se incluyen aquellas antiguamente denominadas como mentales, es decir, la ansiedad, la depresión, la epilepsia y aquellas que provocan alteraciones de aprendizaje o de conducta, como pueden ser el TDAH, el autismo, la dislexia o los trastornos de la conducta alimentaria. El objetivo del trabajo de un neuropediatra es múltiple. Antes de la asistencia de cualquier problema, hay que prevenirlo. También hay que promocionar los hábitos y cuidados necesarios para un correcto desarrollo del sistema nervioso. En caso de necesidad, tenemos que identificar la asistencia de alguna alteración, realizar un diagnóstico, plantear un tratamiento y resolver el problema de la mejor forma posible. Después, en aquellos casos en los que no se consigue una resolución completa o pueden quedar secuelas, tenemos que realizar la rehabilitación neurológica correspondiente de la mejor forma posible. La finalidad del neuropediatra es conseguir el mejor y máximo desarrollo del sistema nervioso infantil. Para ello, ante la asistencia de algún problema, se plantea un trabajo con una doble vertiente. Por un lado, el diagnóstico, es decir, encontrar cuál es la causa lo antes posible y de la forma más detallada, ya que sólo así podemos encontrar la solución necesaria. Y por otro lado, el tratamiento, tratar las repercusiones, disminuir los síntomas y cuando es posible o necesario, solucionar el problema. Tenemos que plantearnos también las diferencias entre profesionales psicológicos y neurológicos. Sería muy amplio detallar todas las diferencias entre estas dos profesiones. De hecho, lo primero que hay que tener claro es que ninguna es mejor que otra, simplemente somos diferentes. Cada una tiene su campo de actuación y es fundamental conocerlo para evitar errores en los procesos tanto de diagnóstico como de tratamiento. En este contexto, el neuropediatra, médico, abarca todo el proceso de desarrollo neurológico incluyendo los aspectos relacionados con la genética, la estructura y el funcionamiento del cerebro, la conducta y los síntomas de los pacientes. En cambio, el psicólogo se centra en el final de este proceso, la conducta y los síntomas. Por lo tanto, la formación que ambos tienen y las opciones terapéuticas que pueden alcanzar están claramente definidas. Por ejemplo, los psicólogos no están facultados para el uso de medicación, tratamiento farmacológico, porque no están formados para ello. El trabajo conjunto entre ambos al final es la clave para ofrecer los mejores resultados a los pacientes y debemos colaborar. Precisamente por eso, en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica contamos con un equipo formado por cinco perfiles profesionales que nos permiten atender de forma integral las necesidades de todo tipo de pacientes. Si después de haberte explicado todo esto, tienes bien claro que el neuropediatra es el profesional que mejor te puede acompañar en el cuidado y además en el desarrollo de tu hijo para que vaya por el camino correcto y para corregir cualquier alteración que pueda surgir en ese proceso, ya sabes dónde estoy, porque tenemos atención además 100% online de cualquier problema que te puedas plantear. Si quieres tener más información sobre todos estos temas, no dejes de suscribirte a este canal y de ir a mi web, elneuropediatra.es. Encontrarás cientos de artículos y guías 100% gratis para guiarte en la detección y actuación de los problemas neurológicos de tu hijo. Y si quieres aprender como un auténtico profesional, te invito a formar parte de la Escuela de Padres y Profesionales del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en la AcademiaInan.com AcademiaInan.com